Al baile viene llegando, la Zulma con su marido, elegante y muy coqueta, saludando a los amigos. Al baile viene llegando, la Zulma con su marido, elegante y muy coqueta, saludando a los amigos. Y cuando empieza la orquesta, ya salen los dos prendidos, porque estoy muy al baile y son muy divertidos. Y cuando empieza la orquesta, ya salen los dos prendidos, recorren todas las pistas, porque son muy divertidos, que bien se llevan para bailar. La Zulma con su marido, como se mueve de aquí para allá. La Zulma con su marido, que bien se lleva para bailar. La Zulma con su marido. Esta morocha elegante, de karate muy sencillo, un marido como el Hugo, lo tiene bien merecido. Y cuando empieza la orquesta, ya salen los dos prendidos, porque estoy muy al baile y son muy divertidos. Y cuando empieza la orquesta, ya salen los dos prendidos, recorren todas las pistas, porque son muy divertidos. Y que bien se lleva para bailar. La Zulma con su marido, como se mueve de aquí para allá. La Zulma con su marido. Ay que bien se lleva para bailar. La Zulma con su marido. Como se mueve de aquí para allá. La Zulma con su marido. Chaque, chaque. 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 Gracias.